...se dieron cuenta que en la zona había una gran variedad de pirámides. Empiezan a destruir todas las pirámides y en lugar de pirámides ponen iglesias. Pero especialmente la iglesia que se encuentra en la parte alta de la pirámide. Ellos no sabían que era una pirámide porque cuando llegan ya aparecen un cerro. Ponen la iglesia en la parte alta porque en la parte alta se adoraba a Chikonaviciado. Era la diosa de la zona de la funda. Para terminar con el punto de la funda, Chikonaviciado es un diosciado. En la parte alta de la funda, Chikonaviciado es un diosciado en la iglesia encima de una pirámide. Para la zona de la verdad se cuenta que la mayoría de sus pirámides estaban siendo destruidas. Quizás por miedo, en ningún terminal las cadenas estaban destruidas. Ahora más adelante vamos a ver una pirámide que terminó con el diosciado. Aquí tengo ciudad. Aquí estamos. Aquí estamos. en vestigios de una pirámide. Así es como comenzaban las elaboraciones de las pirámides con bloques de adobe. De hecho, si ustedes visitan los túneles de la pirámide, de la otra, van a poder ver que en los túneles, pues todo el camino, hay bloques de adobe, porque primero hacían la pirámide de bloques de adobe y después la recorrían con el abogado. Desafortunadamente, la gente cuando viene a vivir aquí, pues se ve cara de ciego, entonces empiezan a tomar tierra de ese cerro para elaborar sus casas. Tiempos después se entra en INAH, el Museo de Adobe, pero en el Instituto de Acción de Antropología y Historia llegan a contar las partes importantes de Cholula. El nombre original de Cholula es Cholula de Riva Barca, en el que se le dio un doce de 1895, en honor al político argentino Bernardino de Riva Barca, y también en compensación a Buenos Aires, Argentina, por tener el nombre de Benito Juárez, en una de sus principales avenidas. Y había rituales también, un ritual que era, es conocido como la Tlahuanta, y la Tlahuanca quiere decir borrachera, pero no todos los del pueblo podían emborracharse, únicamente tenían derecho a emborracharse los más viejos del pueblo, y si los más jóvenes se emborrachaban en ese ritual, eran atrapados en su mancha que éstos habían desobrecido. Pero a veces, el que no se volvían a tomar, ahora se les cuidaba de la vida. La Tlahuanca ya se hizo una festividad, y ahora ya se celebra el cuarto lunes de cuaresma. A todos los que pasan al templo de San Gabriel, que es el que estamos viendo al frente de su lado derecho, bueno, pues ahí se les regala un vaso de fin que hicieras con los que se hacía la borrachera. Los amigos prehispánicos les decían que no se emborrachaban nada más por emborracharse, sino que según esto les daba reflexión a su lado. Ya saben que tiene el contexto perfecto, que quede que no estoy borracho, simplemente anda reflexionándome algo. Pero normalmente ya estamos muy cerca de la Plaza de la Contoria. Y ahora tenemos un portal. Bien, ya tenemos que ir a la finalizar de la ciudad izquierda hasta el fondo, vamos a encontrar un portal. Este es el portal Guerrero, es uno de los más grandes en Latinoamérica, ya que cuenta con 44 arcos frontales y dos laterales, y ese fue edificado para que los indígenas puedan ir a la ciudad. La Biblia la entrada de la capilla a una fila bautizal donde lo usaban a los indígenas. Bueno, ya estamos casi a punto de finalizar. En nombre de mi compañero Jorge y mío, les doy muchas gracias. Esperamos que este recorrido haya sido resonante. Y realmente no nos decidimos. Esperamos que en otras ocasiones vuelvan a visitar y que tengan hasta la Puebla. Los que vienen desde Puebla los vamos a ver de vuelta aquí a las 5.25. 5.25 de la tarde para estar en Puebla las 6. Les pido que sean puntuales y no dejen nada de sus pertenencias. Ya que bueno, ahorita que ustedes bajan y van a recorrer, nosotros hacemos otro recorrido. Entonces no dejen nada de sus pertenencias a sus lugares para que no se vayan perdiendo nada. El último 25 es la cita. El último 25 es la cita. La Corte Corazón Figurina Aguantar Figurina Gracias por ver el video.